Abogados independientes postulantes de Acapulco bloquearon ambos sentidos de la avenida costera Miguel Alemán frente al Palacio Federal para exigir la reapertura inmediata de las juntas de conciliación y arbitraje. No tenemos por parte del gobierno del Estado una fecha y un lugar concreto donde se va a impartir la justicia laboral. Quiero aprovechar este medio de comunicación para hacerles saber a la ciudadanía que propiamente estamos aquí por mandato de nuestros representados que es la clase trabajadora, la clase más débil, que en este momento no se debe desatender ese rubro de la administración de justicia. El abogado Gregorio Valente Ramírez reconoció que aunque la situación actual de las juntas de conciliación y arbitraje fue a causa del huracán Otis, es necesario que ya se reaperturen. Así como los trabajadores necesitan ese recurso para hacer solo llegar a sus familiares vía administración de alimentos, puesto que también nosotros estamos en la misma situación y quiero decirle que es un sector que nunca nos hemos manifestado de esta manera precisamente para colaborar con el gobierno y con la ciudadanía sin embargo nos estamos viendo obligados en este momento a actuar de esta forma. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Gracias.